¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Gemini es el que tiene dos personalidades? No, no es que son dos personalidades. No es eso. ¿Gemini es el que un día está bien? O sea, el símbolo de Gemini es el que tiene dos caras, ¿no? Sí, pero no dos personalidades. ¿No es bipolar? ¿Gemini es el que un día está bien, el otro día está bien de la vida? O sea, es bipolaridad. ¡No! ¿El que es Gemini no es bipolar? Por eso a Jamie no se le puede decir buenos días. Exacto. O sea, un día está bien, al otro día está aquí ya. No, lo que pasa es que a Jamie tú le puedes decir buena noche, pero no buenos días. Exacto. Son los buenos días que le molestan a ella, no son los buenos días. Maneja tus buenos. Sí, maneja tus buenos. Ok, el punto es que son doce signos. Yo no voy a tratar los doce signos. No, claro. Porque tenemos mucho contenido. Solamente vamos a analizar las mujeres de acá, de la cabina. ¡Ay! Y a las futuras, las prometidas de los dos caballeros que aquí están comprometidas. La mía. Claro. Atención, mi amor. Chicas, ¿qué quieres que llamen a algunas chicas? Claro. No, no, a mí no escucha el programa, gracias. Ella sí lo escucha. No, ella no lo escucha. Ella lo ve en YouTube. Ah, ok. Ok. Entonces, vamos a ver Géminis aquí, la mujer Géminis. Géminis, bipolaridad. ¿Pero por qué no es bipolar? Pero esa es la imagen de Géminis, dos caras. Una feliz y una triste. No. Eso no es verdad. Está bien, Géminis, doble tiro. Dale. Doble cabina. O alcohol. Las mujeres Géminis. Ajá. Cuando el clima se prepara para finalizar una estación, nacen las mujeres Géminis. Uy. Una temporada previa a su estación de su periodo de mutuabilidad de climas donde encarnan mujeres versátiles, en movimiento continuo, incorpóreas, inquietas, buscadoras y extremadamente discontinuas. Necesitan relacionarse todo con su función principal, que es tener puentes para alcanzar sus metas. Su naturaleza ágil, liviana y vinculante responde al estereotipo de buscadora de la vida eterna. ¿Puedo hacer una pregunta? Wow. ¿Qué diablo tú dices? Por eso yo soy pro cirugía. ¿Qué tú dijiste? ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. Ya que la mujer es Géminis, ¿verdad? Que si el vayna tiene dos caras. ¿Entiendes? ¿Por qué tú me vas a dañar? Pero una pregunta, mi amor, para que tú me la respondas. Dale la pregunta. Son versátiles. Sí. Nacen cuando está cambiando de temporada, ¿me entiendes? De estación. Por eso cambiando opinión. Y son versátiles, la duabilidad, todo lo demás. Coge lo que sea. ¿Quiere decir que a las mujeres de Géminis le gustan los orificios? Claro que no. Dios mío. No me vengas a dañar mi segmento que viene en serio. Pero una pregunta. Somaly, ¿cuál es tu signo zodiaqueo? Libra. Ahí irá justo después. Sí, en verdad ya tiene peso. ¿Tiene Libra así? ¿Tiene peso? ¿Tiene Libra así? Tiene peso. Enfócamela ahí, fruto. Enfócamela ahí. Dale, dale, dale. También del peso. También del peso. Enfócamela esto. Simboliza, la mujer Libra simboliza la encarnación para compensar y redireccionar acciones y deseos. Uy. Estas mujeres son niveladoras y buscadoras de otro para sentirse completa. La mujer Libra responde al estereotipo de la compañera o la seductora. Sí, sí, en verdad. Somaly es para nada seductora. Pero dice que es. Él es lo contrario. Ah, ¿quién es seductora? Claro que sí. Ah, quizás en la intimidad porque Somaly ustedes la ven tranquila así, pero de nada. Esa es una forma de seducir. ¿Cómo quiere decir eso? ¿Debajo de cualquier vaina? No, debajo de cualquier agua vieja salen a la cránea. Una lacrana. Y jurones. Una lacrana. 531-9650. Llámenme mujeres que el orocopo que tiene Lili es interesante. Claro. ¿Entonces vamos con el signo de tu novia? No sé. Yo creo que es Sagitario. ¿Cuándo ella nacía? El 17 de diciembre. ¿Eso es Sagitario o no? Mira, la novia tiene Sagitario. Creo que sí. Sagitario. Veamos. La mía también va por ahí. ¿17? Sagitario. Sí, porque yo soy Capricornio. Capricornio es el 22. Sí, ¿22 de qué? De diciembre. Ok. Sagitario y Capricornio corren en diciembre. ¿Los Sagitarios comienzan después del 20 de noviembre? Ajá, pero estoy hablando de diciembre. La mía es Sagitario. Sagitario. Déjame con esta llamada. Sagitario, aquí está. Ah, claro. Ok, iba con esta llamada. Se fue, dime. Le colgaste charlatán. Del 21 de noviembre al 21 de diciembre. Ajá. Sí, ambas. La mía es Sagitario. Ambas, ok. ¿Están bien? Uy, coño, pero bien, papá, bien. Buena elección, buena elección. Nosotros somos unos tipos bacanos, como estas mujeres, que son unas rastreras. Porque mujeres Sagitario, que esas son las duras. Son versátiles e inquietas. Sí, sí, sí. Y ante las nuevas temperaturas que se avecinan por sus cambios planetarios, tienden a adaptarse acorde a la estación. Son buscadoras de nuevos deseos, ingeniosas, cuestionadoras, exploradoras y aventureras. Ella le gusta explorar aquí en la capital, no le gusta loco. Bueno, pero es que la exploración, tú la estás viendo a nivel territorial. Ah, sí, no, es exploradora. Explora. ¿Es verdad? ¡Buena! Ella le gusta explorar aquí en la capital. Dime. Buena. ¿A ella le gusta la chelcha, sí? Dora, le digo yo. Qué loqués. Bueno, ¿qué es eso? Ajá. Entonces, Sagitario y Géminis juegan. Sagitario y Géminis, déjame consultar a la bola aquí. Déjame consultar. ¿A qué bola? A Eric. ¿A cuál bola? No, una que tengo aquí en la ciudad. ¿A qué bola? Sagitario y Géminis, me pediste. Sagitario y Géminis. Sagitario y Virgo o Sagitario y Géminis. Y Géminis. Y Géminis. Jamie, vamos a ver. Vamos a ver. La llevan a la base el sábado. ¿Cómo fue? ¿A qué? La llevan a la base el sábado. Su compatibilidad suele ser alta, pero no exenta de problemas que puedan hacer peligrar la relación. Así mismo. ¿Quién me habla? Oh, Brian. Ah, mi hermano Brian. Nuestro productor de T. ¿Dónde me llevaran? En Lazo Films. Saludos, mi hermano. Bueno, es el sábado por allá. Guárdame café con la morena. Claro. Guárdame café con la morena. Tengo a la gente de YouTube comentando. ¿Puedo lerte unos comentarios? Claro, por supuesto. Vamos a ver que si no tú eres. Tauro. Tauro, pero pármelo ahí. Pármelo ahí, pármelo ahí. Dame un segundo. Dice aquí, lo voy a leer, dice aquí, que si Géminis pega con escorpio. Géminis, vamos a ver. Géminis. Yo he escuchado que los escorpios son de que necio. Escorpio. Y que son pilas de complicado. ¿Pero en qué quieres saber? ¿Pero en lo sexual, en lo amoroso? En lo sexual todo. Ok, Géminis y escorpio. Sí, 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 señora. Escorpio en lo sexual. Veamos. Vea. Ajá. Ajá, a ver, ¿qué dice? Está ahí haciendo los poderes. Está haciendo los poderes. La bola está un poco lenta la bola. Está tan lenta, está tan lenta. Claro, porque está buscando la información como es. Dice aquí, mientras está cargando, dice aquí, pregúntale a Somaili qué posición del signo sodio a quien le gusta. Wow. Ahí no dice signo, pero. Escorpio no suele soportar de buen agrado que Géminis pase tanto tiempo, tanto, de las actividades propias de la organización. Y ve su libertad pendiendo de un hilo con alguien como escorpio a su lado. Ya tú sabes. Anda al diablo. ¿Por qué los escorpios son tan complicados? Todas las mujeres escorpionas son como necias. Y Tauro y Sagitario, dime a ver. Tauro y Sagitario. Cántame, cántame la vaina. Yo sé que, yo sexualmente. A ver si voy para el de Carba Blanca. Sí, claro, claro. A resolver. Tauro y Sagitario. Hay que mandarle esa bola a Carba Blanca. Sí, hay que mandarle otra bola porque ya tenemos. Tienes que mandarle esa bola a Carba Blanca. Porque es zapado la flecha. El 0-2. Tauro del 0-2. Tienen muchas cosas en común que hacen que su relación sea increíblemente buena cuando se ponen de acuerdo. De acuerdo. Y la mejor, y lo mejor es su fuerte, la atracción sexual. ¡Uy! La pasión se convierte en el lazo de unión de este par. ¡Uy! ¡Buena! ¡Fuego con chispa, cartela! Dime. ¿Qué es lo que? ¡Hélo! ¡Hálo con Nua! Dime, ¿cuál es tu signo? ¿Con qué signo quieres conectar? ¡Aries con cáncer! ¡Aries con el cáncer! ¡Aries con cáncer! ¡Sí, ya está pasando! ¡Cualquier o mi hermano! Escucha en radio con el Nua. ¡Pues engola la boca! Es ahorita que viene el mundo al revés. Sigue bien, sigue. Va bien, va bien. Aries tiene que ver con la pasión explosiva y este signo aborda las relaciones sexuales con gusto. Por otro lado, cáncer siente que el amor sexual es una oportunidad para expresar emociones muy profundas. Definitivamente, estas dos expresiones de amor sexual es un éxito. Pero tú no me leíste lo sexual a mí. Tú me leíste como vagabundería, Iván, así de la vida. Yo no leí. Yo te definí. Yo no hice tu compatibilidad. ¿Sexual? No. Cójamela entonces porque yo quiero saber. Pero tú nada más tenemos de tu mujer. Sagitario y Capricornio. Estamos en mí, una a la de la otra. El de los cuernos. Capricornio. Como los caballeros de Zodiaco, el de los cuernos. El Tauro tiene su cuernos también. Claro. Lo único que me duele fue que al primer caballero que le metió, en la mano fue a Tauro. El de los de oro. Tauro tiene cuernos, pero Capricornio tiene cuernos mal algo. Y doblado. Sí, sí, sí. A ver. Bueno. Como despedida. Tu vida sexual. No, no, está bien. Dame la mala noticia. Con Capricornio en el amor, tu vida sexual se verá completa con alguien de signo Libra. Sin embargo, el equilibrio que te dará altamente, el equilibrio altamente placentero, que te hará encontrar todo lo que quieres, es definitivamente con, entre Scorpio y Capricornio. Es la mejor opción. Pero no es que me lo mande con otra gente, es que me diga cómo son compatibles. Cómo son compatibles, es lo que estás diciendo. O sea, tú me estás mandando otro signo. No, no. Porque él es muy bueno, que por ejemplo, Capricornio es muy bueno con Libra. Sin embargo, el dúo real es el que combina sexualmente, es Capricornio con Scorpio. Esa vaina era calma blanca que tenía que dar. Dios mío. Buena. Es que sí le dice la verdad a la gente. Bueno. 531-9650, tu compatibilidad basada en el horóscopo en el Checho. En el sexo. El Checito. En el Checho. Buena noche. Dímelo. El Checito. Oye, yo lo único que usted va a pedir, como es Jueves TVT, y tú hablas de los caballeros de Zodiacos, tienes que poner la canción. Sí, claro. La tengo aquí en Q, papá. Cuenta con eso. Gracias. Gracias por esa petición musical. Buena. Señores, Lili, corazón, buenas noches. Buenas noches. Te extrañaba, muchachas. Mira, cariño, yo soy Aries, no soy mi esposa o pareja de Capricornio. Yo sé lo que con él. Aries y Capricornio. Dale, escúchale en radio. Vamos a ver, vamos a ver. Aries. Aries. Y Capricornio. Y Capricornio. Minerva. Capricornio. Está cargando. Vamos aquí. ¿Qué dice? Pero como es sexual, esto es amor. Aries y Capricornio. En el Sexo. Lili Tarot. Lili Tarot. En el Sexo. Sexualmente, la compatibilidad sexual entre Capricornio y Aries en principio es baja. Los Aries son más arriesgados y le gusta experimentar, mientras que los Capricornios son más conservadores y tradicionales. Yo, claro, claro. Si Capricornio se deja llevar, todo puede fluir. De lo contrario, puede ser un problema en el ámbito sexual. Eres Romo. ¿Verdad? Para resolver ese problema. Si tú eres Aries, ya tú sabes, bebé. ¿Qué te toca? Lo que le tienes a saber. Buenas noches. Buenas noches, la gente de Cultura. ¿Qué es lo que? Hello. Acuario y Leo, por favor. ¿Qué es lo que es con esa gente? Acuario y Leo. Acuario. Te voy a ser sincero. Yo nunca he conocido a una persona acuariana, creo. Yo sí. Yo no. Y son muy inteligentes. Gary. Gary es acuariano. Gary es acuario. Yo no sé, yo nunca me he conocido a una persona. Pero Gary no me voy a ir subiendo porquería en las redes de que él es acuario. Y enseñándole el tatuaje. Enseñando el tatuaje y todos los filtros. Te amo, Gary. Te queremos, Gary. Mi amor es acuario. Mi amor es acuario. Acuario y Leo sexualmente. En el sexo, la compatibilidad entre acuario y Leo es bastante alta, ya que la fogosidad y pasión de Leo arrastrará al acuariano o acuariana hacia el más profundo e intenso deseo que ha experimentado. Por el otro lado, la excentricidad y originalidad de acuario puede sorprender con cosas diferentes a Leo. Pero, espera, espera. Yo creo que eso Miley diga, ella y otro signo. No, yo sé con quién son más compatibles. ¿Con cuál? Con Aries, con Leo. Pero de la actualidad que estamos hablando, no de... Ah, no tengo. No tengo signos. ¡Halo, buenas! No tengo fuerza yo. Esto designada. ¡Cuéntame! Buenas. Pero qué, dame tus signos. Tauro y Géminis. Tauro y Géminis. Ay, yo salí con... No, yo soy Tauro y yo salí con un Géminis. Es una locura, mía. Los Géminis son locos. Ay, Dios mío. ¿A tú eres Géminis? ¿Géminis? No, oye, ¿qué fue que lo habló ella? Yo lo habló. Un Tauro se toma el sexo muy en serio. Sí, eso es serio. Quiere una experiencia delicada, lenta, lujosa y romántica. Pero para un Géminis, el sexo es una experiencia de juego mental, divertida y de juegos. Y con galletas. Ya tú sabes. Gracias. Dina. Ya tú sabes. Mira, oye, pa'l carajo te vas. Bueno, pero creo que no aguantan agresividad. Espero haber complacido a nuestros oyentes. Sí, 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 sí. Se ve que tú nos jodió mucho. Vamos a una pausa y a petición le voy a dejar la canción que estaba pidiendo el usuario aquí, el oyente, ¿verdad? Sí. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. Recuerda que hoy el mundo al revés, los hombres actúan como mujer y la mujer actúan como hombre. Así que mantén la sintonía. Estamos en vivo a través de youtube.com slash cultura de o no te quites. Seguimos calentando tus noches. Estamos en vivo a través de youtube.com slash cultura de o no te quites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!